¡Viva adelante con ESA! ESA 125 años presenta 125 ideas para iluminar el desarrollo de la región. Idea número 24. ESA, una empresa comprometida con el desarrollo de la región, realiza proyectos encaminados a potencializar el sistema de transmisión regional STR, con el cual busca mejorar la calidad y la confiabilidad en la prestación del servicio de energía eléctrica para sus clientes y usuarios. Este proyecto involucra todas las iniciativas que tenemos al interior de ESA y del grupo EPM para poder ampliar la capacidad de nuestro sistema actual de transmisión regional. Estamos hablando de obras a niveles de 230 y 115 kilovoltios. La expansión es una serie de obras que la empresa definió a través de un estudio de sistema eléctrico donde se identificaron en qué puntos del sistema de la empresa se requiere ejecutar algún tipo de ampliación del sistema o de obras de nuevas coberturas. Para esto, la empresa ha planeado el desarrollo de nueve proyectos que tendrán un valor superior a los 430 mil millones de pesos, que ampliarán la cobertura de su sistema de transmisión regional y de la misma forma mejorará la calidad de vida de las comunidades, llenando sus hogares de buena energía. Aquí en el plan de expansión, como son obras nuevas, básicamente va a haber una intervención, pero cuando ya se tenga lista el activo para conectarlo al sistema. Pero que es una intervención ya mínima y en las subestaciones existentes las intervenciones también van a ser con menor impacto. Eso facilita los trabajos porque todas son obras nuevas para agregarle a estos activos. El hacer estos proyectos que se tienen previstos ejecutar entre el año 2016 al 2019, lo que garantiza es que para esas fechas estos usuarios van a tener la cobertura y el sistema nuestro no va a tener ningún problema. Y es que con este plan de expansión, ESA quiere generar beneficios para el desarrollo de la región, ya que reducirá las desconexiones programadas, aumentará la cobertura y mejorará la calidad del servicio de energía eléctrica para su principal grupo de interés. El enfoque fundamental es a contar con el apoyo y vamos a estar informando continuamente cómo vamos avanzando y en los diferentes puntos de las comunidades que vamos a estar, pues vamos a estar informando qué se está haciendo y cómo se están logrando las metas del proyecto. Por esto, el proyecto de expansión del sistema de transmisión regional STR ha sido la idea número 24 de ESA para iluminar el desarrollo de la región.